Mario Suárez. Mario Suárez es de Catil, Río Negro, tiene 22 años. Además de cantar, es profesor de baile folclórico. Su mamá lo mandó a estudiar a los 5 años y él hizo toda la carrera. Hasta ahora participó de muchas peñas y competencias de folclore. Y este año también en Pre-Cosquín como invitado especial. Es de Neuquén, y bueno, estuvo viviendo también en Río Negro, 29 años. Aquí va a cantar Entré a mis pagos sin golpear, que un clásico que ha estado en el primer disco de la Sole también, ¿eh? Acá está Mario Suárez. Fue mucho mi penar andando lejos del pago Tanto correr pa' llegar a algún lado Si estaba donde nací lo que buscaba por ahí Es oro la amistad que no se compra ni vende Solo se da cuando en el pecho se siente No es algo que se de usar cuando te guste y nada más Así es como se da en la amistad mis paisanos Sus manos son pancacho y mate cebado Y la flor de la humildad suele su rancho perfumar La vida me ha prestado y tengo que devolverla Cuando el creador me llame para la entrega Que mi hueso realiza mi labor en mi suelo natal La luna es un terrón que alumbra con luz prestada Solo un cantor que canta coplas del alma No estalla en el corazón eso que trepa por su voz Cantor para cantar si nada dice tus versos Ay, para qué vas a callar al silencio Si ese silencio cantor lleno de duendes en la voz Santiago es un cantor que canta a la chacarera No ha de cantar lo que muy dentro no sienta Cuando lo quiere escuchar Entra a mi pago sin golpear La vida me ha prestado y tengo que devolverla Cuando el creador me llame para la entrega Que mi hueso realiza mi labor en mi suelo natal Antonio Suárez Entra a mi pago sin golpear Muy bien, eh Felicitaciones Mario Cuánto talento Es increíble lo que se ve Mira, me quedé recién mirando un poquito el monitor La escenografía, la dirección, la producción Un mega show de Telefe, eh Un aplauso para toda la gente que hace este programa Que sale impecable Mario, felicitaciones Vamos para acá, para adelante No te me pongas tímido Y vamos a escuchar la opinión del Puma Rodríguez Mario, cada vez mejor Cada vez más suelto, más seguro Y no te equivocaste al escoger el folclor Como tu estilo Como tu exponencia musical Te felicito Te deseo mucha suerte hermano Muchas gracias El aplauso para Mario Suárez Y ahora ha llegado el momento Ya está lista para cantar Aquí está Laura Timanti